Cansado, el palpitar de la cabeza no cesa y parece que el mosco gana la batalla de esta noche pesada. Al desdichado insecto le debo el valor de esta hoja en blanco, la gracia de poner mis ideas a trabajar. El 25 de octubre del 2004 jamás lo olvidaré. Era una tarde de chamca, esa categoría que aprovechó la extinción de la Cal Series y el boom de nuevos pilotos mexicanos para hacer sus ferias postmodernas en México. Adrián Fernández, Michelle Jordan Jr., Chapulín Díaz, Mario Domínguez, entre otros. La aceleración en 100 metros fue de 220 kilómetros por hora. Bajé del móvil y sentí como mis piernas habían hecho el trabajo más funesto de mi vida. Mis oídos habían experimentado el crujir de un motor con más de 380 decibeles. La muerte estaba a la vuelta. Mejor dicho, en la peraltada donde una de nuestras leyendas, Rodríguez, había dejado de existir. A sus 19 años con 208 días, Ricardo Rodríguez fue el piloto más joven en competir en Fórmula 1, a bordo de un Ferrari en el Gran Premio de Italia en 1961. Falleció durante las prácticas para el Gran Premio de México del mismo año, al impactarse con el riel de protección de la curva peraltada. Y a bordo de un Lotus, pues Ferrari desistió de competir porque el evento no era apuntable. Su hermano, Pedro Rodríguez, corrió 55 grandes premios entre el 63 y el 71, con dos victorias en Sudáfrica y Bélgica, y subió al podio en otras cinco ocasiones. Falleció el 11 de julio de 1971, una carrera de interserie en Nuremberg, Alemania. Moisés Solana corrió ocho grandes premios entre 1967 y 68 con la escudería Lotus. Héctor Alonso Rebaque corrió 41 grandes premios y obtuvo 13 puntos distribuidos en las escuderías Hextec Lotus y Brahma. Cifras abundantes exaltan las asistencias de cualquier evento de carreras en este país. No necesitamos un experto para que nos diga que somos amantes a la velocidad, a la adrenalina y al azar de la vida. El coqueteo que tenemos con la flaca es algo cultural que refleja el porqué hay tantos seguidores de un evento tan elitista. Es un hecho. Soy un amante cautivo del olor a asfalto, aunque me cueste toda mi vida volver a ver el show de la Fórmula 1 en mi país.